Música Muy buenas tardes y bienvenidos a una entrevista del día aquí en Lancelot Televisión y nos vamos al municipio sureño de Yaiza exactamente con actividades que están pasando principalmente en Playa Blanca y lo digo porque ahí está ese campo de regatas que se ha recuperado, que el grupo de gobierno lo ha recuperado y más con todos los problemas que ha habido de pandemia y de COVID, ya se está consolidando y es un espectáculo ver esas competiciones en este caso de barquillos de 5 metros, hoy vamos a hablar con Ángel Lago, con el concejal del área, con el concejal de deportes para que nos cuente un poco la utilidad que está teniendo porque tiene, además de reanimar al comercio local además de dar un plus al turista que nos visita, que a mí se le entrega un poco de cultura de la nuestra que la verdad que siempre es necesario, pero también vamos a hablar de otro tipo de pruebas deportivas con Ángel Lago Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Todo bien? Pues bien, trabajando y bueno, intentando empujar y mejorar las cosas del municipio de Yaiza La verdad que sí Vamos a hablar ya directamente de lo de los barquillos, parece que se ha consolidado y además estaba viendo imágenes en este caso de la competición y los patrones y de gente buena, estaba viendo a Kevin Cabrera, a Nete Armas a gente que son buenos navegantes y que están ofreciendo un buen espectáculo, ¿no? ¿Cómo va la liguilla? Porque explícanos qué sistema de competición tienen y hasta cuándo van a estar y cuándo suelen competir Pues bueno, hemos hecho la Copa del Sur, que recuerdo que comenzamos después del año 99 que tuvimos la última competición de liga regular en Playa Blanca, pues comenzamos el año pasado en pandemia cuando la isla estaba, lo que es la vela latina parada y comenzamos con varios acuerdos en Portocalero Este fue en Portocalero, estas imágenes corresponden a Portocalero, ¿verdad? Esta es de Portocalero, hace dos semanas Sí, dos semanitas Y bueno, comenzamos con la actividad, salió bastante bien y recuperamos toda esa afición y todos esos regatistas que en las salidas estas en el municipio, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues lo hemos consolidado, ya estamos en la segunda edición Tenemos actualmente al campeón de la Liga Insular, que es el Tritón Tenemos al campeón de Canarias, que es Nete Armas con el Archipiélago Chinijo, Brasil Plus y bueno, la verdad que la gente está súper contenta y este fin de semana tuvimos la segunda y tercera regata que sería en este caso la primera en Playa Blanca ¿Había gente viéndola? Mucha gente, en la piedra de Playa Blanca había bastante gente La piedra, la íbamos, ¿no? La lomita esa Sí, sí, teníamos bastante afición ahí y bueno, era un día también complicado había un poco de viento y demás, pero bastante bien, la gente tenía ganas Porque, a ver, estos barcos son, algunos son del sur, pero otros son de Arrecife, ¿no? ¿Cuántos barcos participan? Pues en total son unos 12 barquillos, en este caso son 5 del sur, que hemos sumado algunos más a la flota y los demás son del resto de la isla y tenemos uno que viene de Pascual que es el dueño de uno de los barcos que viene de Corralejo, de Fuerteventura y bueno, este año tenemos dos incorporaciones nuevas que es el Deportes Yaisa, Código Cero, que lo gestiona Andrés en Puerto Calero Andrés Ramírez con un equipo femenino Bueno, vamos a hablar de las chicas ¿Cómo va eso? ¿Cómo es esa iniciativa? ¿Eso que se le ocurrió a Andrés o fue también ustedes lo tenían previsto también dentro de la concejalía? Es un proyecto, dado que yo conozco un poco cómo ha funcionado la vela en Playa Blanca desde hace muchos años, desde pequeño pues es un proyecto desde el minuto uno que tenía yo en mente pues bueno, la pandemia nos ha frenado un poquito pero bueno, finalmente nos hemos hecho con uno de los barcos que era el Bernazán, el número 80 lo hemos cambiado de nombre, Deportes Yaisa y se lo hemos cedido a Código Cero para que sus chicas del club puedan sacarlo y tener un equipo femenino en el municipio a la vez también pues a este club, a este equipo que le hemos comprado el barco pues a la vez han fabricado uno nuevo para subir la flota, un barco de última generación que es el Bernazán 104 que se estrenó este fin de semana ¿Quién lo hizo? Pues lo hizo Santiago González y justamente lo ha terminado esta misma semana y bueno, los chicos lo echaron al agua, lo bautizaron y bastante contentos, ¿no? porque ha pasado de estar un barco solo que era el Playa Blanca a ser ya cinco barcos y cinco barcos que en dos años pues tenemos dos barcos nuevos pues el Tritón, actual campeón de Liga ¿Ese es el de Kevin? Ese es el de, sí Bueno, el que patronea De Víctor Martín y que patronea pues Kevin, ¿no? Kevin Cabrera, ¿no? Todo un gran regatista Hablando de lo que lo has dicho tú también la labor importante que es que no solo conseguimos perpetuar la vela latina un deporte tan nuestro como en este caso la lucha canaria que tú sabes bastante de lucha canaria y vienes de ahí también pero en este caso también un sector que eran los carpinteros de Rivera, ¿no? En este caso un encargo de estos pues mantiene a una carpintería de estas pues con trabajo, ¿no? Un tiempo Bueno, estos barcos son bastante costosos y la verdad es que son artesanales es un trabajo muy fino el que se hace en especial es Santiago que es muy tiquismiqui le gusta hacer las cosas pues bastante bien y bueno, ayudas al final a los regatistas ayudas al comercio sumando una liga ahí ayudas en este caso a Santiago un carpintero de Rivera que quedan muy pocos y él es el más especializado ahora mismo en fabricar barquillos de vela latina canaria y bueno, es una tradición que hay que seguir y hay que seguir apostando por ella porque la verdad que bastante son los motivos para ello Sí, sí, ¿no? Y además que como dices tú si no hubiera estas pruebas y nadie se enganchara no se contrataría se perdería una cuestión que la verdad que somos no sé, en este caso como tenemos un valor patrimonial muy importante a cuidar Antes hablabas de Andrés Ramírez que es de Código Cero la verdad que todo un impulsor y luego también está Cuatro Vientos son los dos clubes que están creando también otra parte de ese circuito de vela ligera que está haciendo funcionar muy bien porque están saliendo regatistas muy buenos no sé si hay novedades en este año se continuará me imagino yo con estos clubes abajo Sí, CR Cuatro Vientos que lo gestiona David y bueno y Andrés en Puerto Calero estamos nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos que están trabajando muy bien que se han hecho se han hecho muchas mejoras en estos últimos años con las dos escuelas y bueno, tengo que decir que a través de ellos nosotros hemos podido sacar la liga de vela ligera del sur que lo gestionan cada uno en su punto donde tienen sus escuelas y también en la vela latina están contratados por el ayuntamiento para gestionar lo que es el comité las salidas el balizamiento todo el control de regatas de la vela latina de la copa de vela latina del sur o sea que nos echan una mano todo lo que en el mar se refiere con los barquillos de una clase o de la otra pues están bastante vinculados y tengo que darle las felicitaciones desde aquí porque siempre hemos estado de la mano y la verdad que es súper bien con los dos Sí, la verdad que sí y además como dices tú la vela ligera siempre estuvo entrelazada con los propios con la vela latina es decir los que unos competían con en vela ligera pues luego pasaban los fines de semana o algunos fines de semana a los barquillos en cuanto a la vela ligera no sé si ya claro yo creo que ya ha terminado un poco el invierno y ya me parece que no hay tanta actividad de equipos extranjeros preparando sus competiciones mundiales ¿no? de vela ligera puede ser que ya no hay mucha gente ahora abajo entrenando de ahora hay muy pocos es algo puntual los que no están clasificados y demás pero bueno estuvieron desde el año pasado desde la fecha de creo que desde octubre aproximadamente en Marina Rubicón estuvieron pues hasta bueno nosotros alargamos la copa de vela del sur de vela latina por lo mismo porque Marina Rubicón tenía aún muchos deportistas allí fue un espectáculo y bueno ahora están preparándose para olimpiadas para campeonatos internacionales y demás estamos hablando a nivel mundial y ya quedan pocos queda muy poca cosa pero bueno ya por lo menos un respiro para poder hacer otro tipo de actividades no, no yo me lo imagino porque a ver clave es nuestra climatología me imagino que un no sé un navegante polaco o lituano ahí en el mar báltico en pleno mes de diciembre es que es casi hielo o sea que por eso es nuestro valor que tenemos le ofreces todas las condiciones pero cuando ya llega al buen tiempo ya tienen todo el Mediterráneo o esos mares del norte cambiamos de registro una de las cuestiones que también me llamó la atención fue esa Wild Race Ninja Track que al final también tiene su su nicho de mercado ¿no? su público ¿no? sí son carreras de obstáculos carreras de obstáculos bueno tiene tiene a la gente pues en la isla y está de moda muy de moda los ejercicios funcionales ¿no? con tu propio cuerpo saltos y demás y bueno nos propusieron esta prueba y bueno pues nosotros la quisimos sacar apoyarla y probar la primera edición estuvo bastante bien la zona de Playa Dorada pues estaba repleta de gente toda esa playa cientos de personas y bueno la idea es de cara a futuro consolidarla dado el público que tuvimos mejorar un par de cositas y bueno y seguir por la línea ayuda al comercio local al final somos un municipio activo y creo que este tipo de pruebas aportan mucho a nuestro Playa Blanca a esa zona y a los demás hoteles que también colaboran con este deporte con estas pruebas y al final salen todos ganando vamos allá porque quería meter el tema ya lo has puesto tú se calcula es difícil calcular pero todas estas pruebas luego traen mucha gente muchos espectadores familiares y demás y esto agranda me imagino yo que se hace repartir por todos los comercios locales y restauración y demás ¿se hace un cálculo? ¿se sabe más o menos qué puede qué impacto tiene en la economía local? por ejemplo en estas pruebas pequeñas aún no tenemos no tenemos estudio pero sí lo hay para para el Ironman 70.3 hubo un estudio y bueno ahí salía que por cada participante recuerdo que eran unos aproximadamente 1200 por cada participante viajaban tres tres acompañantes tres acompañantes y la o sea el los días que permanecían en la isla era una media de 10 días o sea tenían números también incluso ahora no recuerdo muy bien tenían números el gasto por día el gasto en hotel en apartamentos te decían dónde se quedaban qué zona la verdad que era espectacular nosotros nos sentamos a estudiarlo a verlo y era un estudio que te ponía los pelos de punta o sea lo que nos traía el 70.3 Ironman a Playa Blanca al municipio de Yais y en general a la isla porque al final le afecta en ¿cuál era la prueba aquella que salía desde Papagayo y iban nadando hasta porque esa prueba también era muy bonita esa la tendremos ahora en julio que era la travesía al Atlántico creo que se ha intentado no sé si esa también era porque pasaba por encima del museo por encima del museo sí creo que este año se llamará Playas de Papagayo Travesía de Playas de Papagayo y bueno está bastante bien porque tenía creo que unos 700 participantes era un espectáculo nadar por esa costa con las playas de fondo el castillo Marina Rubicón y llegar a Playa Dorada era muy bonita el agua esa preciosa allí de Papagayo y el chapoteo con imágenes grabadas de los nadadores ahí con drones no sé si está saturado el mercado ya de pruebas o por ejemplo Yais dice pues yo quiero seguir metiendo en el calendario probitas de estas que me den alegría nosotros en principio lo que queremos hacer es consolidar nuestras pruebas deportivas las más potentes y centralizar un poquito pues en las 6, 7, 8 pruebas enfocándolos un poquito en el tema turismo deportivo que es lo que nos interesa para la economía local también entonces no nos interesa hacer 20 pruebas pequeñitas donde participen 50, 60 personas sino pruebas punteras que ya las tenemos el Ironman 70.3 la Bestia del Rey la Yaisa Extremo Sur el Rally de Yaisa o sea tenemos tenemos pruebas que queremos consolidar y que aportan economía al municipio y una vista de fuera de nuestras fronteras pues bastante grande ya que viene público de España o sea del norte de España y de fuera de España de toda Europa hay una prueba que no sé si se ha quedado ahora que no sé no era de ustedes creo que era más del Cabildo la Wine Run y esa era muy por su municipio por Jason esa se ha quedado esa pues creo que este año por lo que tengo entendido no va a salir la llegada era un año en Uga en nuestro municipio y el acuerdo era otro año en Tinajo que eran las dos partes que cogían la zona de las aéreas y creo que este año no va a salir pero era una prueba bastante importante y de bastante repercusión claro y además como dices tú era además tenía una parte que era el concurso fotográfico es decir lo que se quería vender es una foto y esos viñedos de aquí de Lanzarote eso era un espectáculo así mismo el ayuntamiento organizaba en su día la Wine Run Kids que era la de los niños y la organizábamos directamente nosotros y la grande pues colaborábamos en todo lo que lo que se podía y la organizaba entre el cabildo entiendo que la Wine Run Kids los padres serían los que se bebían el vino entiendo yo no los niños has puesto otro tema que es que me vas dando uno detrás de otro lo has dicho porque claro hacer una Wine Run ahora como está con el gobierno que está en el cabildo en el sentido de todo lo que pasó con el rally y las de los volcanes a lo mejor no sé si todo atravesar zonas de estas que pueden ser medioambientalmente más complicadas no sé si les pondría muchas pegas por eso no me extraña que no haya salido la pregunta es que has dicho el rally de Yaisa que empezó a hacer un rally de carretera y no tan complicado como este de los volcanes que iba por carreteras de tierra no sé si va a salir o están encontrando ustedes ya también complicaciones y no sé si esa empresa que dijo que ya no iba a hacer más cosas como queda porque estaba en el calendario este año en principio bueno nosotros queremos sacarla y demás tenemos la suerte ahora mismo dadas las circunstancias que sería en septiembre y todavía tenemos algo más de margen quizá que otros que otros municipios nosotros estamos a la espera de que de a ver si si esta empresa que nos organizaba arregla todo esto con el cabildo para poder seguir adelante con las demás pruebas a nivel ya no a nivel insular solamente sino a nivel regional y esperaremos si se arregla pronto pues seguiremos con ellos intentaremos sacarla si no pues tendremos que buscar soluciones pero bueno yo espero que la buena fe que creo que tiene el consejero de deportes Alfredo yo creo que por lo visto tiene todo el interés para sacar adelante y resolver todos esos problemas que hubo y que la empresa esta organizadora pueda seguir adelante con las demás pruebas de la isla y de lo que pasa es que si la empresa ahora empieza a decir pero es que yo ya he perdido tanto dinero si no me da la regla si no me pagas o si no sé lo que a lo mejor ahí ustedes pueden ser un daño colateral ¿entiendes? claro ha sido un daño importante que le hemos hecho a la isla porque suspendiendo un rally y más en el momento que se suspendió teniendo a todos esos equipos de la península todos esos medios de prensa enfocados en este rally tan importante para toda esa afición y todas esas empresas y equipos ha hecho un daño irreparable pero bueno ya que está esto hecho pues la idea es ir caminando un poquito y que los responsables den salida a este rally volver a enmendar y salir adelante vamos a ver porque la cosa está delicada así que vamos a ver como no sé pero que yo creo que y sin vamos lo que quiero decir es que ya no están en las manos de ustedes me refiero que ahora están en las manos o de la empresa o del cabildo ustedes pueden haber hecho todo su papeleo y su historia nosotros estamos detrás esperando a ver si se soluciona esto para poder seguir con la misma empresa que ha tenido todos esos prejuicios en el rally de los volcanes pues a ver si podemos contar con ella para que nos gestione nuestro rally o contar con otra lo último es suspenderlo vamos a intentar buscar todas las cartas posibles para no tener que suspender ya que ha sido un rally que fue bastante acogido el año pasado por esos pilotos y esa afición y no queremos dejarlo este año en la bancada por así decir tirados en este caso la gente no sabe pero hay una afición al motor aquí las mayores pruebas eso lo decía Jesús Mechín hace un montón de tiempo y la gente no sabe pero un rally es de las pruebas más vistas porque la gente se reparte por todos lados los tramos esos de espectáculo va un montón la gente algo que hay que seguir apoyando y no dejar a esta gente tirada son pilotos que han hecho un gasto equipos que han hecho un gasto importante y dejarlos ahí pues el resto del año pues ya no es este que se acaba de suspender sino todos los demás si esta gente no colabora pues vamos a estar complicados la verdad que sí bueno ya para ir terminando ¿cómo va esa joya de la corona que es el pabellón? me imagino que va a marcha forzada hasta ahora va bien va en sus plazos pues estuvimos la semana pasada estuvimos con Oscar con el alcalde y el grupo de gobierno pues visitándolo y la verdad que va bastante avanzado esperemos que esté en tiempo y poder disfrutarlo cuanto antes a principios del próximo año pues se pueda sacar a concurso y se presenten las empresas y poder gestionarlo yo creo que marzo abril yo creo que es una fecha que por ahí puede estar ya funcionando el agua el agua de la piscina pues llena y bueno lo que pasa es que es una obra que ya hemos esperando más de 20 años y bueno como siempre digo yo si hay que esperar dos o tres meses más a que se ponga al día las empresas para poder gestionarlo pues no tenemos no tenemos esa prisa ¿no? claro y el campo de fútbol porque esa era otra ¿no? campo de fútbol el proyecto de lo que es el césped y el cerramiento ya está finalizado falta que lo recesione el capildo y nos lo entregue para nosotros poder sacar el otro proyecto de vestuarios e iluminación que ya está contratado y ya sabemos que es la empresa pero tenemos que tenerlo en manos para poder sacarlo o sea para poder comenzar con las obras bueno pues esperemos que salga todo bien porque la verdad que Playa Blanca creció de una manera tan rápida que necesitaba ese tipo de servicios ¿no? o en este caso de dotación deportiva y parece que que se está poniendo al día pues Ángel ha sido un verdadero placer muchísimas gracias muchas gracias a ustedes gracias las palabras de Ángel Lago en este caso concejal de deportes del ayuntamiento de Yaisa acabamos hablando de infraestructuras deportivas lo acababa de decir Playa Blanca necesita o ha necesitado tras ese crecimiento tan rápido bueno tiene otros problemas de vivienda y otras cuestiones pero en el apartado deportivo pues ya se está ya se está poniendo al día ese pabellón deportivo que vamos que dará a la localidad también todo ese espacio para poder hacer una cantidad de deportes tremendos y al igual que ese campo de fútbol del resto un poco la idea era vemos imágenes hace poco de esa copa insular de vela latina de barquillos de 5 metros y la verdad que también imágenes espectaculares Yaisa está haciendo un esfuerzo también por recuperar la afición a la vela en el sur y además de la vela latina algo que tenemos que proteger y el resto también hemos hablado de otras pruebas tipo la ninja wild race y otras más nosotros sin más nos despedimos pasen una feliz tarde de otra vez nos vemos en el sur de la vela latina de la vela latina Gracias por ver el video.